Un habitante de la Comuna 1 denuncia que se siente cansada de que personas sigan dejando animales en mal estado y sin vida frente a la puerta de su casa. Ella, en su espíritu animalista, ayuda a animales en estado de abandono, dándole cuidados y refugio en su vivienda. Sin embargo, ella asegura que la situación se ha salido de control las últimas semanas. Han estado abandonando animales en el sector de la 25 con 44 en el barrio El Recreo desde hace, bueno, eso viene desde hace rato, solo que no había cómo exponer la denuncia porque no había material reportado. Lo anterior esta mujer lo señala como un abuso de confianza. Como en cámaras de seguridad, ha quedado registrado que a altas horas de la madrugada han llegado desconocidos a la puerta de su casa a dejar estos animales abandonados. Uno lo que interpreta de esto es que ellos tienen cantidad de animales, los dejan que se reproduzcan y los abandonan. Entonces es mejor hacer como especie de una campaña para poder operar esos animales y que no sigan sufriendo porque finalmente ellos se mueren, porque vienen demasiado desnutridos. Así haga usted lo que crea conveniente, pero no se recuperan. Ellos se mueren y me echan la carga a mí. Con la intención de encontrar una solución a este problema, la mujer hace un llamado a la comunidad a tomar conciencia ciudadana ante esta situación con la que se ha visto afectada.